Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Luis Ramos. En el vídeo de hoy estamos en Madrid. ¿Por qué estoy en Madrid? Porque la escuela de Rubén Guo, en la que soy alumno, ha organizado un evento. Y hoy nos vamos de ruta por Navacerrada a hacer fotos, a pasarlo bien y disfrutar el momento. ¿Se animen a verlo conmigo? Pues venga, empezamos. Bueno, ya estamos aquí en el aparcamiento de Navacerrada. Aquí está todo el grupo ya listo para empezar la ruta. Ahí tenemos al equipo de Rubén y el resto de los walkers. Y nada, de momento puede hacer una temperatura de unos 15 grados. Está el sol ahí en su máximo esplendor. Y bien, vamos a ver qué tal la ruta. Tengo ya aquí todo preparado en la mochila. Tenía pinta que lo vamos a pasar muy bien. Que unos se van luego, etc. Entonces, nos preocupa que tenemos a alguien que conoce la zona al dedillo. ¿Ven? Bueno, como ya han visto, ya hemos empezado la ruta del senderismo. Siempre uno se asfixia un poco porque yo por lo menos no te acostumbraba, lo vieron en Italia, en Dolomita, no te acostumbraba a este tipo de senderismo de alta altura. Pero nada, el cuerpo se va adaptando. Miren qué guapo el paisaje. Y por aquí tenemos al resto del grupo. No sé si seguirá la ruta por aquí, yo creo que sí. Seguirá por encima de estas montañas. Bueno, ahora les voy a enseñar a dos personajes que tengo por aquí. ¿Qué andarán haciendo estos dos? ¿Qué andarán planificando? Aquí, haciendo fotitos. Nada bueno, nada bueno. ¿Qué pasa? Hombre, Luis. Hola, aquí estamos. Mira, les presento a Berna y a Jaime, que me hizo una entrevista súper chula. ¿Qué pasa? Y aquí estamos para darlo todo. Aquí a dar caña. A dar lo caña. A dar de caña. A dar de caña. A dar de caña. Bueno, aparte de ver a Jaime nada, por aquí tengo otro personaje que conocí en Gran Canaria. Mi amigo Adri. Buenas. Y aquí estamos para darlo todo también con las cámaras. Ah, porque parece que se deben sacar fotos. Sí, sí. Algo de eso vamos a hacer. Aquí tenemos a un pro. El gimbal. Ese cuenta el suken. Bueno, que el gimbal genial, pero como te hagas una rutita, lo mismo de la espalda, andas un poco doblado. Porque este monstruo además pesa como un dios. Entonces, bueno, pero no pain. No pain. No pain. A ver. A ver. Bueno, hemos continuado con la ruta y hemos llegado así donde las vistas son. La verdad que es preciosa. Miren por ahí. Se ve hasta un lago, un embalse. Y por aquí el resto de la gente. De la gugoquedada. Bueno, aquí tenemos a Jaime en acción. Tocando fotos de retrato para su perfil de human world. Human world. A ver, 14 segundos. Es que la luz esta es un poco... Complicada. Sí, tío. Es que son las 12 de la mañana y hay unas sombras muy realzadas y el sol pues nos da una luz que quema la imagen bastante. De hecho, estoy grabando el videoblog gracias a que tengo un filtro en el aire y puedo desenfocar un poco el fondo porque con esta luz saldría todo quemado. Bueno, les voy a contar así un poquito por encima lo que hicimos ayer. Pues ayer quedábamos en Aver al Plató, que es un estudio de cine. Y allí pues lo que hicimos fue primero ver una entrevista que le hizo Rubén a un director de fotografía y en lo que él se la hacía pues entonces nosotros íbamos en diferentes grupos viendo la entrevista desde el lado de la producción, ¿no? Cómo funcionaba todo. Y después de eso, por la tarde, ese director de fotografía nos hizo un taller donde nos explicó el uso de la luz y todo lo demás en el tema del mundo del cine, ¿no? Y fue algo muy interesante porque no sabes lo importante que es dónde poner la luz hasta que lo ves, ¿no? Y es increíble cómo en el mundo del cine está todo pensado al milímetro. Bueno, ya hemos llegado a lo que creo que es el final de la ruta. Estamos aquí todos, ya están algunos comiendo algo. Y nos hemos encontrado con unas compañeras de excursión muy simpáticas que están aquí a la sombra y relajaditas. Que son las señoras vacas. Las tenemos de diferentes colores. Mirad ahí están a gusto a la sombrita. Son bastante mansa porque estamos bastante cerca. Apenas hay unos metros y están ahí tranquilas como... Se ve que están habituados a ver gente por aquí a senderistas. ¿Qué dice el equipo? ¿Qué tal? ¿Por qué estamos? Comiendo un poquito, ¿no? Cargando las pilas. Ahí está. Aproveche. Gracias. Ahora, que hemos llegado hasta aquí, hay que subir. De arriba. ¡Niah! ¡Pateazo! ¡Te metí bien! Bueno, ya está casi concluida la ruta. Nosotros ahora mismo, Adrián y yo, tenemos que irnos en un ratito para ir a comer e ir al aeropuerto. Y yo vuelvo hoy para Fuerza de Ventura y yo vuelvo para Galicia. Y estamos aquí todos ya preparándonos para una foto del grupo y dar por concluida la ruta. Y salimos todos aplaudiendo. Y salimos todos aplaudiendo. La ruta de hoy, la ruta que hicimos por aquí, por Navacerrada, por estas preciosas montañas madrileñas. Espero que les haya gustado y verles en la próxima, ¿vale? Bueno, ¡hasta luego!